Bueno amigos de El Aire Televisión, estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes. ¿Y quieren saber por qué? Porque el día de hoy tengo a mi lado una persona muy especial. Él es el futuro concejal de la ciudad de Ibagué. Él es Marco Tulio Quiroga. ¿Cómo estás Marco Tulio? Bienvenido a las cámaras de El Aire Televisión. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los ibagreños. Decirle a todos que el próximo 27 de octubre son las elecciones para elegir el consejo de Ibagué. Y espero que me acompañen. Espero que los ibagreños me apoyen. Ese día votando por la manito, juntos por Ibagué, marcándolo y después el número 4. Ese día ya no voy a ser Marco Tulio Quiroga, sino voy a ser la manito y el número 4. Muchísimas gracias. Claro que sí, pero bueno, recuérdales a todos los televidentes por qué votar por ti y también algunas propuestas que tienes para convencer a toda la ciudad. Bueno, principalmente yo tengo muchos deseos de seguir trabajando por Ibagué. Yo he trabajado en Ibagué y por Ibagué por más de 40 años. Tengo una gran vocación de servicio. Esa es la principal motivación porque sé que puedo ayudar. Tengo conocimientos, tengo experiencia. Y pues mis principales propuestas están orientadas a que Ibagué disminuya todo lo que tiene que ver con ese alto índice de desempleo. Y para eso hay que hacer obras públicas. Esperamos que la movilidad en Ibagué mejore, que se hagan las avenidas, las calles, los deprimidos. Se mejore la carrera 13, que baje hasta el salado. Todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la movilidad de Ibagué es importante. Lógicamente que también queremos que todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales de Ibagué, la educación, la salud, la atención a la infancia, a la tercera edad, tenga unos proyectos, unos programas y unos presupuestos adecuados. Todo esto es lo que nosotros queremos para Ibagué, que se terminen las grandes obras, que se termine el acuerdo alterno de Ibagué. Y vamos a estar ahí muy pendientes para eso, que se terminen los escenarios deportivos, que terminemos todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura de educación. Esos son los grandes proyectos y los grandes planes que tienen que terminarse. Y yo quiero estar ahí para apoyar, para que el próximo plan de desarrollo también queden incluidos y se terminen esas grandes obras que Ibagué necesita. Bueno amigos, ya escucharon las propuestas, bueno, algunas de las propuestas que tiene nuestro futuro concejal, Marco Tulio Quiroga. Y ya saben cómo marcar, manito arriba, juntos por Ibagué, número 4. Gracias por ver el video.